Y tú eres perra, ládrame, ja, 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 ja Ay, qué perra mi amiga Qué perra, qué perra, qué perra, qué perra mi amiga Ella entró, di que rompió Se siente perra, todo el mundo la vacío Está acabando, ella se lo cree Ella se burla, un mango la moe Uno la ve, di que ella sí Apéate, que de ella solo el VIP Ella es perra, tú sabes que así Se te dio la luz, la real la sí La real la sí La real la sí Di que ella sí, di que ella sí Di que ella sí, di que ella sí Qué perra, qué perra, qué perra mi amiga Qué perra, qué perra, qué perra mi amiga Qué perra, qué perra, qué perra mi amiga Qué perra, qué perra, qué perra, qué perra mi amiga Ella está loca, todo el mundo moca, que de moe, bajo pa boca, ella está callando boca, con un flow de loca, cree que sofoca, cree que sofoca. Con un flow de loca, 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 cree que sofoca. Comprale su Wiki, ayúdale ahí. Comprale su Wiki, ayúdale ahí, ponle algo en la mesa, que perra, que perra, que perra.